Los saludo, los felicito y a todos los estudiantes les mandamos un fuerte abrazo y una felicitación. Y necesitamos que los estudiantes realmente se dediquen al estudio, a la investigación, a la profundización, para que luego salgan profesionistas como requiere la sociedad mexicana y el mundo. Los estudiantes son riqueza para un país y son esperanza para un país. Entonces, les pedimos a nuestros estudiantes, primero los felicitamos. Les deseamos lo mejor y que no se desanimen. En el camino del estudiante también hay muchas piedrecitas en el camino y que no se dejen llevar por los momentos difíciles de prueba, incluso de las carencias económicas que la mayoría de los estudiantes llevan. Hay que seguir adelante siempre, tener claros los ideales, los objetivos, un proyecto de vida, etc. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Un afectuoso saludo.